¿Estás grabando, Heine? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. Ok. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás listo? Sí. Hola, 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 hola. Vamos a grabar un video de pinturillo, que si no saben lo que es el pinturillo es como un juego de dibujar. It's like a game. Pinturillo, japon. ¿Qué? Fake pinturillo. Ah, fake pinturillo, yeah. No es el pinturillo en sí, sino uno como que es mejor o algo así, ¿no? Lo vamos a jugar primero cuatro rondas en español y luego cuatro rondas en coreano. Este es el primer video que hacemos después de la pandemia, que hay mucha gente que dice, a lot of people say, Use mask, why you don't use mask? So, that's why. Vamos a jugar primero en español. First in Spanish. I understood. I'm going to start. ¿Estás listo? Ella es... wait. She's the one that has Korean... Korean words, for sure. Ella es la que tiene palabras coreanas. Si quieren hacer un video con nosotros jugando al pinturillo, por aquí, dejo cuántos likes, cuántos likes para jugar con ustedes a un pinturillo y grabarlo como esta vez. Vamos, let's go, let's go. Vamos a empezar. Gacha, gacha. I'll win! Who's star? Ah, I star me. Shit. Maybe, but we don't have enough time. Only 80 seconds. Vamos aшlar abllo. What? Shit. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Piáno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? Ahora, Heine está buscando la palabra. ¿Qué pasa? No, hei. No! ¿Qué pasa? ¡Al ver! ¡Babe! hey eres ah what baby this makes no sense literally I don't understand what should I say like this word I know it I didn't find attract attractivo baby what is this I don't get it oh no mentiroso oh my god how can this can be mentiroso I always say mentiroso to you well how can I explain this I think you can do it better like this I'm sure what is this what is this what is this wait 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 what is that what is that I think it's quite trash this I'm learning from you me how can I eliminate this oh really wait 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 what is this okay okay wait huh what is this what is that vere 잘� me okay mal 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 no mal mal pongo palabras que no acaben en la en el bien ah ok es easy es easy easy for you ¿qué? ¿qué? es lo que tú es como una de las semifero es un tumbledore es un tumbledore ¿esó lo que es el problema? ¿qué es el problema? ¿Qué es eso? ¡Chau! ¡Ah! 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 No sé cómo puedes escribirlo No, no sé cómo se puede escribirlo ¡Ah! No, no te voy a escribirlo No, 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 no No, no es malo. Ok. No creo que no hay que decir más que este es el video que fue antes que hicimos. No, no sabía esto. No! ¿Cómo se llama? ¿Te lembraste? ¡Ah, no me lo sabía! ¿Te lembraste algo? ¿No es sobrante? Pocbal. Esto es una explosión. ¿No es eso? Pero es agua. ¿Water? Sí. No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Gracias. ¿Qué es eso? 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 ¿La 느�ana de la piel? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? mei mei moi ¿por qué no sé? ¿por qué no sabes? no entiendo ah realmente si no ok ¿cómo no sabes? es muy du 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 porque normalmente no digo linda ¿sabes? pero puedes decir al menos guapa pero no dije pero vi las palabras y no funcionó vamos ahora a jugar en coreano yo perdí la anterior en español o sea imagínate esto es muy difícil tengo que pillar el móvil para poder traducirlo si no me haces la palabra que probablemente no me la sabré wow 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 no no voy a pasar la palabra al whatsapp a ver la me la paso y la copie pego ah no es esta no no sonyankap sonyankap gracias a nosotros pueden aprender vocabulario what is this let me try ah confirm confirm yeah you are wasting time yeah ah 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 oh my god oh how are you doing so far? i don't know i know how to read korean but i did monarija 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 wow 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 i don't know none of this for the siun gogolara don't give me dislike i do better than you like sometimes sometimes only sometimes i'm usually better ah i know i know this 빨리 hee 빨리 hee 빨리 좀 해 진짜 ¿Qué es eso? ¿No es un perro? Es un perro Es un perro ¡Oh my god! Pero esto puede ser todos los insectos en el mundo, pero tú elegiste el correcto ¿Cómo? Porque es verde Wow, esto es muy difícil Esto es más fácil ¿Qué es eso? ¿Es que es verdad? Pero esta es una vez Entonces era tan un perro ¿Es que es verdad? Es que es verdad Creo que es verdad ¿Va? Es una vez yo ¡Lo rompe! Lo rompe! No, no, no No, no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 ¿Qué es eso? O No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? casi, casi, casi Wow, me acuerdo ¿Qué es eso? Bell, sorry Sí, pero aquí tienen que decir, bet, bet, sorry en mi escritura, al menos Ah, no, tú tienes más puntos que yo. No, no, tú tienes más puntos que yo. Tú tienes 870. ¿Qué es esto? Wow, realmente, realmente ¿bien? ¿Qué es eso? No sé. Está intentando aprender 59�kn En 2020, alguien me diría lo de la derecha Está tonto bien, ¿no? A lo mejor soy retrasado yo, pero yo no entiendo nada de esto. No, no, no. ¡Ding mal! This is a masterpiece. What is this? Garudón. Farol? Farol? Farol y ¿faraol? Ah, farol. Wow, no, 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 no. Farol, farol. I would use this because I think it's an animal. Maybe I'm wrong. Let's see. No, I don't know if I'm wrong. And I told you already. But that, I have studied Korean. And I think this is a scenario. Garudón. Yeah, it is. And the best. I don't know how I know. I don't know how I know this, literally. Ah, 빨리. 빨리. What is this? I don't know how. I'm the worst. Wow, it's really good. It's a burger. What is this? You see, Debbie, I know Korean a lot. Wow. Maybe who won? Who won? Me? You? So much difference. Like 500 points. Like 500 points. Yo ganare en el próximo. I promise. I promise. Ha 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 ha. Bábo. pero... 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 pero yo creo que lo que ha hecho mejor que lo que ha hecho esta vez, tu fue peor peor que tú pero... wait... la calidad de tu pintura era mejor pero... pero... el contenido... mi era más claro creo tu pintura era mejor pero... definitivamente creo que sí ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dibujó mejor? Heim o yo? me, me, me déjenlo en los comentarios por favor jeje 당연히 daji dejamos nuestro... nuestro instagram por aquí nuestro instagram para que yo sepa que cuando hagamos el sorteo y tal estén pendientes y tal en korea give a lot of love to this video if you want a second part with subscribers mmm... 많이 사랑해주세요 많이 사랑해주세요? no 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 quiero ir a ir a dormir bien por favor te dejaré te dejaré por favor adiós 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 hasta pronto adiós 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 adiós